Bueno, va a ser el de las 4, ya dice Oliver, aquí cuando se veas 11 de la mañana. 11 y 1 minutos de la mañana, hora en la que vamos a celebrar que llegó aquí a nuestro estudio nuestro invitado del día, y no es cualquier invitado. Es uno de los mejores guardametas del Fuxal venezolano, el Mono Ramos, el arquero del vigente campeón. Bucaneros de la Guaira, el equipo es cheo, víctima del tráfico, la lluvia, lo sabes. Este clima caraqueño que se está volviendo loco. Se congestiona todo. Mono, bienvenido a Talento de Calle, el espacio del Fuxal en Venezuela. Bueno, gracias por la oportunidad, de verdad que sí, emocionadísimo por estar aquí con ustedes, con figuras como ustedes también, y bueno, que por adelante, gracias. Mira, hablar de lo que fue esa jornada el día de ayer, ¿no? Nos impresiona Bucaneros, que no importa frente a qué rival salga, no importa nada. Ustedes salen a hacer partidazos. Nosotros salimos todos los días a la cancha a proponer, sea contra el que esté el último en la tabla, con el que esté el primero, tratando de dar lo mejor y hacer las cosas bien para que sean así, pues siempre sumar de tres. Bucaneros es candidato al título, eso no es una sorpresa para nadie. Quiere revalidar, quiere buscar la cuarta estrella, Bucaneros. Para el Mono Ramos, analizando el otro grupo y analizando ya los rivales que ha tenido, ¿con quién le gustaría enfrentar al Mono Ramos en el último partido? El 7 en la final, ¿con quién te imaginas esta en la final? Le diga la verdad. La verdad. Contra a Vikingo y a Mirá. Contra a Vikingo, porque hay un motivo especial. Ah, no, Viloria nos dijo que le gustaría enfrentar a Centauro. A Centauro. Ajá. ¿Hay un motivo? No, porque ya jugamos contra Centauro en una final. Exacto. Le toca a otro. Le toca a otro, le toca a Vikingo. O sea, han visto como más fuerte de este lado del grupo a Vikingo. Porque Vikingo, no sé, es una plantilla así, sí me entiendes, contundente, y los chamos vienen haciendo su trabajo bien. Sí. El profesor Karim viene haciendo las cosas también, como se debe. Igual que con la gente de Dragones, pero a Dragones ahorita, por lo menos los goles se le han mermado, que son... Se ha desinflado un poquito Dragones en esta última jornada. Porque él tiene a Javier Villanueva y a Enzo Balbuena, que son el 70, 80% de los goles, diría yo. Entonces ahorita está con una bada y con José, ahí vamos viendo. Así es. Hablar, por supuesto, tenemos una pregunta, uno dice, ¿cómo se le gana a Bucanero? Sabemos que no nos vas a responder tú, ¿no? Pero entonces háblanos de ese trabajo, ¿qué ha hecho? Porque uno quizás estudia la plantilla y uno ve esa profundidad que tiene Bucaneros y tú dices, bueno, ayer lo veíamos, por ejemplo, con el caso de los porteros, uno mejor que otro, ¿no? Hablar de ese trabajo que usted realiza, sabiéndose, por supuesto, una plantilla superior a muchas otras plantillas. Jugaron los tres convocados, los tres arqueros tuvieron ahí su momento de protagonismo. Siempre porque eso es lo que se traba en la semana, pues cuando, si los otros arqueros están haciendo las cosas bien, el profesor Chavo Martínez le va a dar la oportunidad sin ninguna duda. Por lo menos la temporada pasada no sentía así esa seguridad el técnico, pero aunque Robert, Robert Pérez es muy bueno, un niño que ya ha sido dos veces campeón de este torneo, pero todavía como sigue siendo chamo, no tenía eso. Pero ahorita como tiene a Chino Fernández y a Prado, los utiliza, no anda con cuenta, como dicen por ahí. Sí, sí. Yo creo que Bucaneros es el equipo que mejor tiene custodiado al arco, porque los cuatro arqueros te pueden responder, tanto el loco como el chino, que además estaba muy orgulloso el chino, porque el chino tuvo una lesión bastante complicada, una recuperación bastante fuerte, y está de regreso en el tabloncillo, gracias también al trabajo de su familia, y de ustedes como amigos y como compañeros que lo han ayudado bastante para que no renuncie, para que no se retirara y estuvieran compitiendo también. Claro, Oliver, mira, eso es bastante duro, porque las personas que han pasado lesiones así graves, hay que saberlo llevar, porque el chino es un chamo también relativamente joven, que le gusta mucho eso, entonces la clave de esto siempre es el apoyo, porque al final del cuento, el fucsale lo que te queda es eso, te queda son amistades, relaciones con la gente, entonces después cuando pasa el tiempo, mira, fulano me ayudó cuando yo necesitaba, y eso es lo que queda de esto. Bueno, nos lo mencionaban en el programa pasado, Viloria, que vikingos se enfrentaban a dragones, y dice, bueno, si hago un buen papel, se lo voy a dedicar al fisioterapeuta de dragones, que lo había ayudado a una lesión, hay historias también lindas dentro de todo esto. Claro, claro que sí, siempre, por lo menos cuando yo me partí del cuadro, hice femoral en Perú hace años, poquito más tampoco jugaba, y por lo menos un oficio que se llama Joel Monterola, que ya abandonó esto, se dedicó al béisbol, si yo no hubiese sido por ese oficio, yo no me hubiese recuperado, entonces son cosas que uno agradece a través del tiempo. Así es, bueno, desde tu experiencia, uno de los jugadores con dilatada trayectoria, no solamente en nuestro fucsale, sino en el exterior, ha sido vino tinto, ¿qué jugadores te han sorprendido dentro de la liga? Que tú digas, mira, estos son para mí los jugadores revelaciones, por lo menos un top 3. La verdad, por lo menos, mira, Michael Torres. Michael Torres es el niño. Para mí, el mejor de su edad, indiscutiblemente. 23 años, ¿no? 21. 21, 22 años tiene ese niño. Chamos que tiene demasiado, demasiado futuro. Bueno, hay que aprovecharlo en la liga, porque de repente en un momento u otro no estará aquí. No estará aquí seguramente. Otro también es Angel Reville, el chamelector muy bueno. Sí, el general. Muy, muy, muy bueno, sí, muy bueno. Que se apodó ahí. Y un arquero, este, Bracho. Bracho, sí, de Centauros. Chamelector muy bueno, bueno, bueno el niño. Nos decía el profesor Luis Ángel Sánchez que está haciendo un buen trabajo, Bracho. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, mencionábamos ayer y repetíamos la pregunta hoy que decíamos, no sabemos si este torneo ha sido de los golazos o de los goleros, ¿no? ¿Cómo lo analiza el mono? Más de 300 goles se han convertido. Pero cuántas tapadas, no hemos contado las tapadas. Impresionante. Esa es la función del arquero, taparla. Según tú, dentro de tu posición, ¿has sido de los golazos o de los goleros? Todos los torneos son de los goleros. Que somos mal vistos, como quien dice por allí. Que somos el entrador sucio. Los encargados, exacto. No, y además, es un rol a veces difícil. Por algo se dice que es héroe o villano. Pero no va a pasar ahí en un término medio. Sabes que yo discutí hace poco con algunos colegas porque me decían, el fútbol y el futsal son los goles. Y yo, no, porque si el partido termina 1-0 y el arquero te sacó 5, 6, 7, la figura del partido es el guardameta que ahogó ese poco grito de goles. Así que el futsal no es solamente goles. No, lo hablamos ayer del duelo de Libertador, Lisandro Vázquez, que se lanzó un partidazo. Entrevistábamos a Callister por la fusividad con la que salió a celebrar. Pero dijimos, MVP tiene que ser Vázquez. Así es. Por cierto, Callister y Cho tuvieron allí algo de polémica. Un toma y dame. ¿Cuál es la opinión del mono con respecto a, ojo, que a nosotros nos encanta esto porque eso vende el torneo y esa rivalidad. Vamos a recordar, vamos a poner en contexto la audiencia. Sí, sí. Era la primera jornada o la segunda en la que se enfrentaban Bucaneros y Libertador. La primera, exacto. Fue un partido muy, muy, muy parejo partiendo de, bueno, la profundidad que tiene Libertador, campeones, etcétera, y Bucaneros y Libertador, que bueno, que viene de ser un equipo debutante, terminan ganando ustedes por un gol de diferencia. Casi que en esos minutos finales. Y el profe Cheo lanzó un comentario y digo, sigan soñando. Pero ya va, previamente, antes del juego, yo tenía la oportunidad de entrevistar a Callister y al frente, detrás de mí, estaban todos los jugadores de Bucaneros. Eso es lo que no sé. Ah, ok. Y dijo Callister, ellos son campeones del año pasado, pero no todos los años son campeones. Nosotros venimos a ganar el partido también. Entonces ahí ya Callister retaba a Bucaneros que estaba detrás de la cámara ese día. Pero bueno, eso es válido, ¿no? En el deporte es válido ese reto, ponerle picante ahí antes del juego. Es sabroso. Pero después Cheo Martínez, después de ver la victoria, como que... Se desahogó. Sí, que sigan soñando en respuesta a lo que había declarado en ese momento Callister. Sí, sí. Nosotros andamos ahí cerquita cuando la estaban entrevistando. Willy es mi amigo. Mi amigo, Cheo Martínez, para mí un secreto es como mi padre, un amigo condicional. Pero ellos estudiaron juntos, incluso Willy jugó con nosotros en Bucaneros en el 2011. ¿Era bueno Callister? Sí. ¿Un tremendo pivot? Buen pivot. Le daba duro la pelota. Muy, muy... Fútbol de Salón jugaba mejor. Ok. Pero bueno, ahí se armó esa polémica y yo aquí se fue a apartarme. No se entienden y sí, sí, pero sí fue a todos. Nos gustó el comentario. Claro, claro. Fue algo desafiante. Ustedes como jugadores, ya va, como jugadores del profe Cheo, ¿no les gustó el comentario de Chá, o no les gustó el comentario de Callister? De Callister. No, el de Willy, por supuesto, porque nosotros estamos trabajando para ser campeones nuevamente. Ya los títulos ya pasaron. Es un torneo nuevo, tenemos que trabajar para ser campeón nuevamente. Claro. Pero él no es el dueño, la verdad, para decir, no van a ser campeones otra vez. Así es. Es que trabajar. Fue el reto. Entonces ahí, nosotros... Ah, ustedes fueron los que le dieron al profe Cheo, miren lo que dijo Callister. No, Cheo estaba al lado. Ah, estábamos todos, estábamos todos. Y yo se lo decía a Callister. Él salió en respuesta de nosotros. Claro. Yo le dije, el tema de Cheo fue un desahogo. Y un desahogo porque, ojo, el Libertador también les hizo un partidazo. Claro que sí. Se las complicó. No, eso fue un partido de los mejores que hemos visto. Claro. El tema de Cheo como que, que sigan soñando, pero se lo ganamos sufriendo, pero se lo ganamos igual. Pero fue un partidazo. Exacto. Y los tres puntos para Bucanero. No, el partidazo lo hizo fue el arquero. El arquero, Lisandro Laparevás, que ese día se vistió. Bueno, se presentó a la liga, yo creo que con ese partido. Sí, claro. Desde ese día nosotros dijimos, bueno, este arquero revelación. Uno de los revelaciones de este torneo. ¿Qué ha pasado, Mono, con tantas expulsiones en Bucanero? ¿Qué tienen que mejorar ustedes? Creo que el temperamento, a veces se salen de sus cabales y con jugadores de jerarquía. Sí, sí, como lo dije en una oportunidad, pues, hay veces que nos salimos como que, dice, eso lo lleva la adrenalina. Y, ¿sabe que siempre hemos tenido partidos, este, apretaditos y la adrenalina se sube más al máximo? Entonces, ahí debemos controlarlo un poco más, porque no está bien visto, no es el deber ser. Y ojo, Tiffany, no sé si concuerdas conmigo, pero no es lo mismo en una fase de grupos, que tú pierdas a Tito, que pierdas al tanque, que pierdas al mono, o en el mata-mata. En cuartos, tú puedes perder, en cuartos, te expulsan dos y en semifinal, contra otro nivel de exigencia. Yo creo que también han sido un poco rigurosos con Tito. También, ¿verdad? Claro, porque se han visto situaciones, súper más difícil, y las sanciones son menos que la de Tito. Exacto. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero no es lo mismo Juan que Pedro, pues, como digo yo por allí. Pero, ¿será que por ahí hay un dicho que dice, cría fama y acuéstate a dormir? Exacto. Es una fama que se ve la de Tito. Pero es que, en este medio, en este medio, todos somos así. Es verdad. En este medio, todos somos corderitos vestidos, somos corderos, pero somos unos lobos. Así es. Yo creo que, una de las claves, y lo sabe el Moli, lo va a compartir Tiffany, que nosotros hemos visto, y la fanaticada lo dice, Tito es importantísimo para Bucanero. Claro. Porque es el jugador, que no solamente corta, lucha, entrega, sino que además, cuando tiene voz de mando, tiene voz de mando. O sea, con el entregador, con el rival, con el árbitro, y con sus compañeros, si tiene que darles las orejas, lo hace. Y eso marca la diferencia, Tito, en el equipo. Es que un capitán, un capitán no es, llevar la banda y ya. Eso lo llevo yo a través de mi experiencia, que he estado por lo menos, con jugadores de nivel de que si Michael Guerra, el mismo Nene Peña. Sí. Incluso, jugué con Marlon Sánchez, con gente que fueron campeones del mundo. Tú tienes que ser líder positivo. Claro. Y Tito es un líder positivo, de que en el camerino estaba, siempre metiendo, el que no está, lo trata de llevar, lo trata de ayudarlo, lo lleva a la mano. Entonces, hay veces que tú no tienes una banda de capitán, pero cumples ese mismo rol, ¿sí ves? Como dichamos que de repente son el capitán, porque de repente es X, pero no tienen ese liderazgo así. Así es. También, yo he visto, y partiendo del comentario que tú haces, que se llenan de faltas rápidas, quizás, hay un contraste con el equipo, ¿no? Es raro, porque a la hora que están abajo en el marcador, y, y vuelve, y recuerda el juego contra Santa Bárbara, que pensamos, decíamos, ¿será que Santa Bárbara le va a quitar el invicto? A mí, en lo particular, desde donde yo veía el juego, ahí en el tabloncillo, yo decía, me impresiona la calma con la que este equipo está manejando este duelo. Ustedes como que sabían de lo que son capaces, de que puedan empatar y remontar, y efectivamente, así fue. Somos capaces, somos capaces, somos capaces, sabemos de lo que somos capaces, pero no debemos siempre acostumbrarnos a eso. Y no, ojo, no hablo de una calma pasiva, de que no me interesa lo que está pasando, no, sino que ustedes, o sea, no se desesperaron, no hubo ansiedad. Porque no se puede perder la cordura. Hay veces que sí, sí, uno llega y se sale, o ahí donde llega, influye mucho el técnico. Bueno, ahí fue Ney, Ney que dijo unas palabras muy ciertas en el camerino, cuando está en los tres a vos. Perdón, Ney que nos dijo, ahora tenemos que meterle más actitud. Y salimos en el segundo tiempo a eso, pues, independientemente, cuatro a una, nos meten el cuatro a una al minuto dos del segundo tiempo. Ajá. Y salimos, vamos a tranquilizarnos, que ellos en algún momento, ellos también se van a equivocar. Y así fue, en dos, tres minutos, la partida estaba cuatro a tres. Así es. Bueno, ya hablando un poco más general de la liga, del torneo, yo te digo, dame un quinteto abridor, de la liga hoy. Hoy. Un cinco, un arquero, un pívodo, ojalá, un libero. ¿A quién colocas tú? Para ti el quinteto ideal de estas nueve jornadas, de la fase de grupo. Carlos Vázquez. La bola Vázquez en el arco. Tito Jiménez. De cierre. De lateral, colocaría a, este, Rafael Morillo. Rafa Morillo. Este, por el otro lateral, Michael Torres. Michael Torres. Y de pivó, este, ya dije Neike. No. Y Neike Morales. Ok. Para repasarlo. Y de técnico. Ah, pues. Técnico, más ganador de este país. Cheo Martínez, entonces lo tiene allí. Vamos a repasarlo. Bola Vázquez, Tito Jiménez, Rafa Morillo, Niño Torres y Neike Morales. Tres de Bucanero. El equipo campeón. Ah, ese es el quinteto hoy del Mono Ramos. Y en general, del futsal, en general. De la historia. De la historia del futsal. No importa si juegan, si ya no juegan, si están aquí, si no están aquí. Bueno. Michael Guerra lo colocaría de Líbero. Ok. El alquería, colocaría a un señor que se llama José Peña. Ok, claro. Este, de pivó, pondría a Didier Zanabria. Didier Zanabria. Por un lateral, colocaría a Marlon Sánchez. Marlon Sánchez. Y por el otro lateral, este, Jesús Vidal. Jesús Vidal. Chabelita. Que siempre está ahí atento, viendo el futsal venezolano. además le ha ido muy bien en Italia a Chabel Vidal. Que estuvo en Perú, le fue muy bien en Pantahual. Yo creo que Chabel Vidal estaba tan, tan cómodo en Perú, ¿verdad? En su zona de confort, que se habían negado esa posibilidad de irse a Europa. Porque Nivel tenía desde hace rato para, para estar en esas líneas y le ha ido muy bien. Por cierto, ayer, Domínguez, la maravilla de Ciudogeda, quedó campeón en el equipo sub-19. Está haciendo las cosas muy bien. Hizo 13 goles en el torneo. Y esto habla del talento y la generación que tenemos en el futsal venezolano. Bueno, sí, este, Chabela me hace, bueno, disculpa que siempre retome el tema de Michael, de Michael Torres. Claro. Chabela, cuando yo lo conocí, yo lo conocí en el 2013. Jugando junto en Marítimo de Margarita. Claro, ese equipo que estuvo a vento también. Ajá. Y yo le decía a Chabela, porque éramos compañeros de la habitación, bueno, Chabela es compadre mío, Chabela es padre de mi hijo. Ok. Y yo le decía que él se iba a perder de vista, pero sí se lo creía. Que tranquilo, que íbamos a hacer el mayor sacrificio para que él sea así. Lo trajimos en el 2014, y el profesor Chau Martínez lo vio. Y ahí él era el cambio de Angelo Caro. Imagínate. Él era el cambio de Angelo Caro, porque Chabela se iba a perder. Chabela estaba fuera de lote, como decimos por ahí. Estaba fuera de lote, y después se convenció, y mire lo que se convirtió, una estrella del Fuxal venezolano. Una figura indudable. Indudable. Con el respeto de todos los talentos que hemos tenido, Chabela tiene que estar entre los mejores salistas ya de la historia. Y ojo, le queda todavía mucho, porque sigue siendo muy joven. Claro. Pero de los mejores salistas. Copa Libertadores Histórica, Clasificación Mundial, Mundial. O sea, impresionante la carrera de Chabela. Mira, ¿qué música te gusta? No me vayas a creer. A ver. El Vallenato. ¡Eh! Claro que te creía. No, vale. Allí, el Vallenatero. Tenemos Vallenato por ahí. Dios me dejó. ¿Qué Vallenatero te gusta? No sé, me gusta Dios me, Silvestre, Los Inquietos. Una, una en especial, una en especial. Pidenos una aquí, vamos a ver si la tiene nuestro. Silvestre, Silvestre. Una de Silvestre allí. Señor Coquito. Estoy de acuerdo, a mí también me gusta Silvestre. Porque ya es la nueva generación, o sea, le gusta más el... Más el Vallenato comercial. El comercial. Me estoy aquí adaptando. ¿Cómo? Exacto. La vieja guardia de Diomedes, Rafael Orozco. No, Diomedes era una... Aceptable. Pero esto, para hacer la pausa, vamos a ver si complacemos aquí a nuestro invitado. Al monito. ¿Por qué luego? Vamos a poner a prueba tu rapidez, respondiendo. Así como lo eres de la cancha, reaccionando. Vamos a ver si tienes esos mismos reflejos respondiendo. Listo, Coquito. La tienes ahí entonces. Ya venimos. Oliver, estaba nervioso. Sí. Siempre. Los nervios nos ayudan a hacer mejor nuestra... Totalmente, total. Decía, ¿sabes que yo conversaba con un boxeador, campeón mundial, y aprovechando que está el mono, y decía, el miedo siempre va a existir, pero el miedo no puede contra ti. Una cosa es el miedo y otra cosa es el coraje. Entonces, por ejemplo, tú siempre vas a salir nervioso una transmisión, tú siempre vas a salir nervioso un juego. Claro. Pero, eso no te tiene que decir a ti que tú no vas a... Es más, yo creo que te impulsa a hacer mejor las cosas. Sentir esos nervios previos. No puede dominarte por el miedo. ¿Ustedes siguen sintiendo esos nervios previos cada salida de un encuentro? ¿Qué es mejor el miedo de la confianza? Miedo. El miedo, porque yo creo que el miedo te ayuda a exigirte. Porque tú respetas al rival, porque le tienes miedo quizás al escenario. Cuando sales confiado te relajas y chao. El miedo. Pues no es lo mismo salir confiado que tener confianza. Exacto. eso es verdad. Muy importante. Claro, cuando tú tienes confianza que tú sabes tu potencial. Tú puedes tener una confianza en tener cierto temor para... O sea, bueno, porque no dominas todo a salir confiado. El creer. Contra Santa Bárbara. Eso mismo. Fue. Tener confianza. Se tuvieron confianza más no salieron confiados. Mira, seguimos aquí con vallenatos de fondo. Venimos con nuestra sección. Corto y al pie. Es esta sección que pone a prueba que a los jugadores a ver si son tan rápidos como son en cancha. Vamos a ver qué tal de balón. Vamos a ver que sigamos hablando. ¿Por qué? Alarguemos mientras conseguimos aquí la coletilla de nuestra sección. Mira que le ha ido bien a los diferentes jugadores que hemos tenido aquí en el programa. No sé si luego... No sé. Tú nos vas diciendo no vamos a obligar a nadie a hacer cosas que no les gustan. ¿Te atreverías a narrar? Una tajada, una tajada, una tajada. Una tajada, una tajada. Pero vamos con cortico y al pie. Vamos con corto y al pie. ¿Ahora sí? Sí, ya apareció. Apareció. Bueno, a ver. Bueno, no ha aparecido nuestra coletilla aquí que anuncia nuestra sección. ¿Qué pasó? Vale. Se puso nervioso la... ¿Empiezas tú? La coletilla. Bueno, empiezo yo. Una ciudad. Caracas. ¿Una comida? Arepa. Ese es lo mío. ¿Música favorita? Vallenato. ¿Película favorita? El terror. Ok. ¿Un hobby? Este... El baloncesto. ¿En qué crees? Mi padre amado. ¿Un amuleto? No tengo. ¿Alguna cábala? Siempre comentame a Dios. ¿Un miedo? De retirarme. ¿Un referente en el fútbol? Este... Un jugador que admire. O en el fuxal. Ulfrof Figueroa. ¿Jugador más difícil que enfrentaste? Wilma de la Maravilla Cabarca. Wilmito. Ajá. Me toca a mí. Ah, verdad. Ok. ¿Otro deporte de no haberse dedicado al fuxal? Ya lo dijo. Baloncesto. Baloncesto. ¿Mayor virtud? Este... Las ganas con... Con las que salgo para cada partido a partido. ¿El peor defecto? Perder esa calma. ¿Y un sueño por cumplir? Este... En el fuxal, este... ¿O en la vida? En la vida. Este... Ver a mis hijos crecer y... Que me hagan abuelo y que tengan un futuro... Próspero y bendecido. ¿Y en el fuxal? Ser técnico. ¿Ser técnico? Ah, eso va a llegar más temprano que tarde. ¿Se te da lo de la estrategia? La verdad que sí. Sí, sí. Tengo, gracias a Dios, ese don para... Para visualizar esas cosas. Y lo hemos visto cuando uno estaba al mono. ¿Cómo entrenaba a sus muchachos? ¿Cómo le hagan indicaciones? ¿Cómo prepararse a cada partido? Dentro de esta Liga Fuxal 1. Sí, son cosas que se aprenden. Porque uno se habla en los entrenamientos. Aprender. Entonces, cuando... Uno va a entrenar por entrenar. Nunca te queda nada. O sea, al final del cuento, si vas a tomar... Vas a ser un técnico de formación con niños y eso, tienes que tratarlos como si fueras tus hijos. Y entonces, el fuxal es eso. Como una... Tu casa, tú enseñas a tus niños, a tus hijos, a tu vida, a todo. Entonces, ahí yo me siento a gusto. Me siento en mi hábitat. En tu salsa, como decimos nosotros. Sí, sí, me encanta. Me gusta mucho. Y he tenido técnicos, como por decirte, Socho Martínez, Álvaro Guevara, infinidades de técnicos que me enseñaron muchísimo. Y hablar de ese, bueno, o de ese posible ingreso al baloncesto, de ese pasado que tuviste con el baloncesto. ¿Si lo jugaste? Este, créanme que soy muy bueno jugando baloncesto. Lo que sucede es que yo jugué fuxal porque se juegan todos los rincones de los barrios y todo. Por algo decimos, talento de calle. Exacto. Y en la casa jugaba, incluso jugaba el papio, el, no, perdón, este, el difunto Chichisoto. Unos torneos que se hacían en el barrio que se ponía y yo quería que me vieran a mí algún día allí. Ok. Entonces, fui abandonando el básquet, por eso me llevaba, me llevaba. Y cuando no juego fuxal, créanme que lo que juego es baloncesto. Pero ya me estaba empezando a sentir mal de las rodillas y lo paré. Ok. Lo dejé, no, quise jugar más. Jugar más baloncesto. No, no. Pense a lo parecido que tienen ese desgaste físico en esos recorridos, etc. El cambio de ritmo es más rápido, es más exigente. Claro. Y en la táctica bastante similar al fuxal. Eso sí. Eso sí. Es muy, muy similar. Por lo menos el pivote, el puesto 5 se mueve como un pivote, los laterales igual, que son las alas. Sí. Similares, similar. Y el mismo base que él que se encarga. El mismo base que él sería el libero, ¿sí me entiende? Claro, sí, sí. Pero es muy, muy bueno, muy bueno. Bastante similar. Mono, tu balance del desarrollo de la Liga de Fuxal uno ha jugado a las dos ediciones a nivel organizativo. Siempre hay cosas por mejorar, siempre hay cosas por corregir. Pero yo creo que lo importante es que esta disciplina, que nos ha dado tantas alegrías, que nos llevó un mundial, que nos ha llevado a una Copa Libertadores histórica, que no se paralice más nunca. Que tengamos este nivel para siempre y que sigamos mejorando. Claro, mira, lo primero es de que continúe. Exacto. Claro. Que continúe, que siempre hay veces que son ensayo y error. Estas dos ediciones me imagino que será ensayo y error para así masificar este deporte como tal, para que en un futuro de repente que es muy cercano, ya sea como el torneo, los torneos anteriores, el torneo superior que se traía a los extranjeros. Porque el Fuxal venezolano, aunque no creamos, creció a través de eso, a través de los extranjeros que llegaron, de que todo puso su granito de arena para que las cosas salieran bien. Y ahí fue el punto de inicio a que Venezuela clasificara el mundial, desde allí partió. Entonces, esto tiene que continuar y ponerle un fecha a la clausura, una vez para que los atletas se mantengan en condición, activos y no se vaya a perder a través del tiempo porque no vamos a hacer nada. Así es, entonces para el Mono Ramos es importante también el regreso de los extranjeros, que van a subir el nivel del torneo del Fuxal. Por ejemplo, aquí llegan colombianos de selección, jugadores importantes. Sí, sí, claro. Porque Venezuela tiene el potencial, pero para hacerlo grande, como otras ligas grandes del mundo, el extranjero fue el pilar fundamental. Porque cómo crece la liga italiana, si no Chavela no estuviera allá, si no Wilmen no estuviese allá, si no Carlosano estuviera jugando allá donde estuviera. Porque, ¿dónde lo ven? Lo vieron en la liga aquí, lo vieron en la selección nacional y desde allí partieron. Igual que aquí, aquí vino Angelo Caro, aquí vino Camilo Reyes, aquí vino Toro, aquí vinieron muchísimos que nos dieron esa formación a prepararnos más duro. Porque nosotros no queríamos perder el puesto con un extranjero. Exacto. O sea, no es que sí, sino el doble, ¿ves? Claro. Y así fue. Ojo, que el dinero que se ganaba el extranjero, yo también me lo quiero ganar porque yo también soy parte. Tengo ese nivel. Exacto. Yo también tengo ese nivel. Y así fue creciendo. Cuando nos dimos cuenta, mira dónde estábamos. Y la regla del juvenil, ¿te gusta hacer cinco minutos en cada tiempo? Sí, es muy importante porque Venezuela en esa categoría siempre es muy buena a nivel de selección. Claro. Y eso no se puede perder. Nosotros siempre estamos en el podio y entonces allí se le da oportunidad a los chamos. Porque los chamos no se pueden perder en el sentido de que no, van a jugar por esas personas libres y no se le va a dar la oportunidad. Por más que queramos, no se le va a dar la oportunidad porque un técnico va a querer tener cuatro personas adultas que un juvenil. Claro. En excepción cuando estaba un amigo mío que ya es difunto, que es el hijo de Chau Martínez que se llama José Gabriel Martínez. Claro. Que para mí, no hay un niño o un jugador mejor que ese chamo. Estaba fuera del lote. Pero a kilómetro. Exacto. A kilómetro, a kilómetro. Y él en ese momento era el jugador de la regla. Imagínate que quedó mejor jugador del torneo. Claro. Ya sácalo por ahí. Y perdió tres con Gualdrón, perdió el goleador ahí en los últimos partidos. Así es. Bueno, eso es lo importante, ¿no? El desarrollo. Yo creo que el equipo que lleva a Robinson Romero para los Juegos de Rosario va a estar súper, pero súper difícil esa tarea de elegir a... Qué complicado. Yo creo que nadie quisiera estar ahorita en los zapatos de Robinson Romero. A los doce. Con Caro, Simon, Guayita y compañía. Sí, sí. Otros que se van a quedar por fuera, como tú, Keke Hernández, por ejemplo, que jugó un partidazo. Una liga increíble. A veces toca. Sí, exacto. A veces toca porque lamentablemente no podemos viajar 20, no podemos bajar 17 y... Porque esos niños los que se queden en el corte no quieren decir que no son buenos. Exacto. Son excelentes. Porque son como el 1% de todos los jugadores que estaban en el país. En el mundo. En el marzo. En cada millón, exacto. Claro. En cada barrio. Porque eso es lo bonito de Fuxal. Y nosotros lo repetimos siempre. ¿Quién no jugó a Fuxal? Con los potes del cuartico es Hugo. Con los dos bolsos cuando salíamos del liceo. En la calle con dos piedritas y jugando en el asfalto que si te caías dejabas media rodilla pegada ahí de piel. En cualquier cancha de usos múltiples lo que se juega es Fuxal. O el futbolito con las arquerías pequeñas, grandes, medianas, pero lo que se juega es Fuxal. Entonces hay mucho talento de donde elegir en nuestro país. Lo que se trata es de potenciarlo y canalizarlo. Por ejemplo, una generación nos llevó al Mundial Mon. Una generación que tuvo experiencia en ligas peruanas, en España, en Italia. Tenemos el talento, pero hay que potenciarlo. No es solamente el cañito, la buena tapada, sino la pizarrita táctica. Donde nosotros tenemos que evolucionar para seguir que estos resultados sean constantes. Que esa clasificación al Mundial sea permanente. No solamente lo individual. Somos muy buenos individualmente. Colectivamente tenemos que evolucionar en la preparación física, en lo táctico, en la ciencia aplicada al deporte. Potenciar a nuestros atletas. Porque en Europa, Asia y en Sudamérica, la táctica, el funcionamiento, la pizarrita, el físico. Eso también influye y es muy importante en el deporte actual. Está diciendo cosas claves y puntuales. Venezuela, ahorita en el Mundial, se queda en octavo. ¿Por qué? Porque lo agarró la tabla. El técnico preparado de Marruecos agarró, vamos a salir esto así, 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 así. Y así fue. A nosotros, lamentablemente, con todo el respeto que se merece el técnico, que estaba en ese momento, a nosotros nos ganaron fue de pizarra, de estrategia, de jugada. Y aquí muy pocos, en este país, muy pocos técnicos, pero sí lo hay, que lo hacen. ¿Qué lo hacen? Y saben, sí, aquí hay técnicos, por lo menos, vamos a poner, Choc Martínez, Eudo Villalobos, Mauricio Suárez, el técnico profesor Daniel H. Che, Karim, son técnicos que saben con la tabla, sí saben. Lo que nosotros tenemos que hacer es prestar atención. Claro. Y que de verdad confiar y tener fe en lo que se dice, porque para eso se trabaja. Porque Argentina, mira, el técnico, nosotros jugamos en contra de él, igual que el que estaba anterior, el de Argentina, en varias oportunidades, hace muchos años. Y eso es un muchacho que se preparó, y esos campeones del mundo, son campeones del mundo, y le hacen caso. Y con un equipo prácticamente veterano, porque todos los argentinos tenían más de 35, 34, pero en la pizarrita toca, mueve despacio, y los espacios aparecían. Hablar de eso, de cómo ustedes lo viven a veces en cancha, ¿no? No, lo decía Viloria en el programa pasado, que a veces él es una desobedeción al técnico, porque decía, ¿cómo voy a meter esta? O sea, creo que era una jugada a balón parado. Pero les pasa, que ustedes dicen, bueno, yo soy el que estoy ejecutando la jugada, o sí le hago caso al técnico, ¿cómo manejan ustedes eso? Lo que pasa es que el plasma lo que se va a hacer, pero el que está montado encima de la pelota es el que tiene que ver las variantes que hay. Porque tú no, el técnico, vamos a hacer esta. Esa es la principal, ¿verdad? Pero si no, hay una variante más cercana, por eso se trabajan varias. No sé si ustedes se dan cuenta. Claro. Cuando nosotros al mismo no vamos a jugar, entonces se para acá aquí. Si no puedes por aquí, tíralas por allá. Ya uno tiene que, pero ya él lo va a hacer, es la experiencia a través del tiempo. Claro. Porque él todavía está muy joven, pero excelente jugador. Pero ya vendrá su momento de eso, pues. Y la lectura, ¿no? Porque de repente tú, el rival también juega. Y tú dices, nosotros vamos a adelantar las líneas. Pero de repente no puedes adelantar las líneas. Ya se te acabó tu tiempo. Bueno, ustedes ven allí los protagonistas, cómo ajustan, cómo sacan el partido adelante. Sí es. Entonces yo creo que ahí los protagonistas también tienen esa libertad. El profe de repente te mandó a tocarla ya al pase de la muerte. Pero yo vi el arco ahí, yo me tengo confianza. Profe, lo siento, pero sáquelo. Claro, así mismo es, así mismo es. Nosotros somos los que estamos dentro. Y ahí nosotros, lo que nos pasa es que nosotros tenemos que hacer que el rival se mueva a como uno quiera. Exacto. Si yo me paro aquí, si me la pelota, que yo voy a chutar, ya todo el mundo va a chutar. Sí. Cuidado que está el mono. El mono preparado va a sacar el rifle y toca al niño Torres. Claro, eso es lo que nosotros queremos. Exacto. Exacto. Así es. Mono, que ha jugado en varias ligas, Colombia, etc. ¿Dónde está el fucsar venezolano? Para ti, dentro de Conmebol, dentro de esos 10 países, ubícalo en el ranking. ¿Venezuela? Sí. En el tercero, de ahí no menos. Primero, Brasil. Argentino y Venezuela. Por encima de Colombia, por encima de Colombia. Por Paraguay, de Colombia, de todo. Por encima de todos ellos, lo digo con todo. Mira, la generación de Paraguay, muy buena, pero ya salió, ya va saliendo. ¿Qué nos ha pasado con Paraguay? Yo veo Venezuela-Paraguay. Yo le hacía con Yumal otra vez la analogía. Venezuela en béisbol contra República Dominicana. Nos ganan siempre. Pero ven acá. Paraguay. Paraguay es. Nunca lo hemos podido derrotar en un partido oficial. Pero, ¿sabes? Cuando tú eres más talentoso, tú eres más talentoso que Paraguay, que el rival en este caso, pero te lleva a lo físico, a los golpes, a no sé qué, y termina ganándote el partido. Lo dijiste lo anterior, hace rato pico lo dijiste, lo de la tablita. Exacto. Y te ganas. Algo nos pasa con Paraguay. Yo creo que es una revancha que nosotros nos debemos, monos. Claro, claro que sí, porque mira, Chilabue, cuando veo a Venezuela siempre monta a pie, tiempo hace y pesan con otras caras. Exacto. Y cambia todo el esquema de juego. Con pura garra a los guaraníes. Claro, pero no, eso no. Pero somos, Venezuela está en el 3 de Conmebol. Seguro que sí, seguro, seguro. Estoy muy seguro. Mira, yo que he jugado, gracias a Dios me da la oportunidad de eso, y lo digo. Paraguay no tiene algo diferente. ¿Quiénes son los de la selección de Paraguay? Los que están en Cerro Porteño. Todos. Exacto. Los que están en Uruguay, los de Peñarol. ¿Y cuando entre clubes qué pasa? Y fueron Carlos Diamonte y Bento y la partida. Ay, qué cambia. Los que cambian es la camisa del club para la selección. Exacto. Más nada, los que cambian. Exactamente. Los que cambian, 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 tú no vas a ver en todos los torneos, en todos los torneos vas a ver lo mismo. Igual que en Colombia. En Colombia tú no vas a ver a Ángelo, a Camilo Gómez, a Churro, a todos. Lo vas a ver siempre, lo vas a ver. Claro. Y hablar, ahorita que estamos hablando de esto, de lo exigente que se ha vuelto la liga cuando tienen un día a juego, sí, otro no, otro no. Hay un desgaste físico impresionante. Y así todos siguen demostrando ese nivel. Claro. Ahorita viene lo bueno. Ahorita arranca otro torneo. Nos decía Chavo, todavía no hemos empezado a jugar. Ahorita viene lo bueno. El dolor se combate con dolor, ¿no? Si llegas al partido. Si llegas a pagar agua con dolor. Exacto. ¿Cómo es jugar con este premato? Si tienes dolor de verdad, no salgas al campo. Ese es mi consejo. Si tienes dolor, pero si tienes dolor y saliste, aprende a jugar con él. Ya tienes que aprender a jugar con él y combatir hasta el siguiente día. ¿Sabes qué? Eso lo aprendí, Dayana. Dayana la de halterofilia. Estás al 5 en el ranking mundial. Y dice, el dolor se combate con dolor. Claro. Tú entrenas y al otro día amaneces con un poco de dolor. ¿Cómo se te pasa ese dolor? Entrenando. Igual creo que los atletas con esta fatiga, con estos golpecitos de estar al otro día otra vez en acción, creo que se pasa, el entrar en calor se deja todo ahí. Bueno, y esa frase es más que conocida en el deporte. Cuando uno, sin ser ningún atleta de alto rendimiento, en un gimnasio que te dice, te duele, ve mañana a entrenar. Sigue entrenando. Sigue entrenando. Sí, claro. Por lo menos, como lo que dijiste hace rato, lo de José, lo de... Bueno, Carlos, yo me acuerdo, Carlos Vázquez, que después lo operaron en el torneo siguiente. Carlos estaba jugando casi con un ligamento roto. Me acuerdo. Una liga. Y todos los partidos de ese niño salían así. Y hasta que después terminó el torneo, yo digo, no, ya me tengo que operar. Que fue un año que se perdió y no aguanto más. Si te tocara ser Luis Ángel Sánchez en este momento, ¿cuál fuera tu quinta, el taurior de la 25 hoy? Hoy. Contando lo que están aquí y lo que están afuera. Vamos a jugar a que somos técnicos, que no lo somos todavía. Que ya dijiste que querías ser técnicos. Más adelante eso se va a dar, pero hoy, ¿cuál fuera tu quinteto de la vino tinto? Hoy. Carlos Sán. Los cinco. Ah, Carlos Sán, el cierre. José Villalobo. El pulpo en el arco. Chabel Alidal. Chabelita en un ala. De Pivó, Wilmer Cabarca. Ajá, te falta otro ala. Y... Jan Trujillo. Y Jan Trujillo. Dejá afuera a Rafa. Dejá afuera a Rafa. Pulpo. Pulpo Villalobos. Carlito Sán, inamovible, como cierre. Chabelita y Jan Trujillo, que está en un nivel increíble con la fría del sur. Y Wilmito Cabarca, que es un fenómeno. ¿En la banca? En la banca estaría Tito Jiménez, Enrique Morales, este... Se me escapa muy mucho. Puede ser Rafa. Rafa. Claro. Otro arquero. Carlos Vázquez. La bola. Este... Pichón Francia también puede ser. Pichón. Pichón Francia. Pichón. El domínguez le daría la oportunidad al linchamiento que está en Italia. Ajá. Y... Puede ser Bento, Grey del Viterán. Carlos Bento. Momoy. Ahorita no. ¿Quién más así se me escapa? Puede ser el príncipe Jackson Salazar, por ejemplo, también. La pantera Escalona, que también estuvo hace poco. Y Jackson Salazar. Y Jackson Salazar. Ahí está la convocatoria del próximo DT. El señor Carlos... Quedó así grabada. La subiremos luego en redes. Ajá, dándole la sugerencia ahí. Wilmito tiene que jugar, sí o sí. Para mí el mejor pico que tiene este país, con el respeto de Pichón y compañía, porque tenemos muy buenos picos. No, sí. Muy ofensivo, Wilmito. La selección debería aprovechar los movimientos de Neyker Morales. Si aprovechan ese chamo, los movimientos que él hace natural. Porque Neyker no es que, como dirían por ahí en el fútbol, es que el fútbol es diferente. Él crea mucho espacio. Así sea que no sea de los mejores goleadores que haya. Claro. Pero los movimientos limpian mucho espacio. Limpian mucho espacio para crear a las bandas. Yo quiero que tú digas eso, porque es muy importante. Los fanáticos siguen siempre la pelota, pero el jugador constantemente juega más sin pelota que con pelota. El abrir espacio, el rotar, el romper. Así la pelota no te llegue. Usted hizo el trabajo para que otro jugador esté en buena posición para recibir. Y eso lo hace Neyker Morales. Revisen los videos, véanlo. Los movimientos que él hace para que las bandas habiliten, para que le reciba la pelota limpia a lo de la línea. Al que hace función a veces de doble pivote para que le llegue la pelota. Y esos son movimientos naturales que hace él. Parte fundamental del juego. Lo decíamos ayer también durante la transmisión. ¿Elegido por el público? Por el público, sí. Estábamos entre Cruz, entre Neyker. Y el profesor Vera Mendy. Y Vera Mendy. Y la gente eligió el tanque. Sobre todo porque además te cumple diferentes roles. Si no está Tito, yo soy el cierre. Yo asumo esa responsabilidad. Sí, claro. Si me toca ir adelante, voy adelante. Además, cuando la pisa de espalda al arco y quién se la quita, no lo mueve. Por eso dicen el tanque. Al tanque. Un choque con el tanque, lo decíamos ayer. ¿Quién puede con esos duelos individuales? Es imposible mover al tanque, Neyker Morales. Bueno, Tiffany, ya se nos fue el programa de hoy con el mono. Lastimosamente. Muy rápido. ¿Cómo lo pasaste, mono? Nuestro programa debería ser hasta las 11. Hasta las 11. Este tiempo está siendo así como el del futsal. Mentiroso. Estamos en tiempo extra. Ah, tiempo extra. Sí. Pero había que recibir a este invitado que nos tenía aquí esperando. Y bueno, valió la pena. ¿Superaste la prueba de las preguntas allí rápida? Es que está preparado siempre. Al cual. Aquí es imposible. Aquí es la jugada. Próximo reto, Real Yaracuy. Partido ya con uno eliminado, uno clasificado, pero van a querer clasificar. Y, Víctor. Al 100% siempre concentrado. Bueno, incluso Bucanero nunca para de entrenar. Nunca para de entrenar. Después de los partidos, al día siguiente se entrena igualito como si nada a veces ha pasado. Y salimos a regarlo todo a la cancha. Independientemente que el Real Yaracuy no haya ganado un partido. No ha ganado uno. Y si le gana el campeón es una fiesta. Sí, ¿me entiendes? Sí, gracias. Ojo, hay equipos que salen a jugarse así sea el honor, ¿no? Y esos 10 también hay que tenerlo en cuenta. Porque yo estaba de ese lado, perdón. Yo estaba de ese lado. Yo estaba en equipos que han sido así como Bucaneros, como Caracas, que han estado competitivos. También he estado en equipos que me han eliminado en la ronda, que han estado débil y por más que uno intente. Hablando de tus equipos nuevos de esta temporada, uno que para ti tú digas, para mí hasta ahora ha sido el Revelación. ¿De este torneo? De este torneo. Libertador. Libertador. Claro, Libertador. El equipo de Callista. Claro que sí. El del arroz con Carabota. Un equipo que no conoce absolutamente nadie. Y mira, ya se metió en la primera instancia de los cuartos finales, así como la fría el año pasado. Que fue el equipo de Revelación. Mono, Bucaneros campeón en el 2022, ¿apertura? Este, con la bendición de Dios. Si Dios nos regala esa bendición, aunque nosotros también trabajamos para eso, él sabe que siempre la vamos a aceptar. Ahí está, lo digo. Y es que hasta ahora, nosotros seguimos con la pregunta, ¿cómo se le gana a Bucaneros? Eso ya, no sé si se responderán en este torneo o no. No puede decir la fórmula. Pero no, no, no. No me va a asomar. Tienen que correr el doble. Tienen que correr el doble y creerse la, de verdad tener mucha fe. Demasiado. Bueno, la fe juega. Pero. Ve, tiene que correr el doble, el doble. Pero mérito, por supuesto, para este equipo que es impresionante. Cada vez que lo vemos en cancha, es impresionante. A mí me impresiona lo que te decía contra Santa Bárbara. Yo lo veí y yo decía, pero es que yo no veo ansiedad, yo no veo nada. Ellos saben que van a remontar y uno estaba listo para ese resultado. Entonces, yo no sé en qué momento irán a llegar los goles, pero van a llegar. Y la suerte campeón. Se rebaló Thais en la última. Entonces, yo no creo en la suerte, yo creo en el trabajo. Claro. Pero en la última, se acababa el partido y el arquero rival se rebala y llegó el gol. O sea, eso también es parte de lo que es Bucaneros hoy, ¿no? Y yo te voy a decir, para mí la clave para vencer a Bucaneros es tener la misma profundidad. Porque todos los que entran rinden. Para Chau Martínez. Entra el profesor, bicicleta, Cruz, Toti, todos entran, todos rinden. Y lo hablábamos ayer nada más con el tema de las variantes de los porteros. Que tú decías, ¿y cuál es mejor de todos ellos? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que cuando tú lo convencen a ellos, que ellos son los mejores, se lo creen. Se lo creen. Claro que sí, en el torneo pasado, yo te voy a decir, llegué a un día uno al entrenamiento. Y yo decía, no, bueno, nosotros no clasificamos de la otra ronda. Pero muchos que no conocía. Mira, pero ¿cómo haces para manejar eso? El tema de creerte, porque te lo crees que eres el mejor, pero manejar tu humildad. Ya lo dijiste. ¿Cómo lo haces? Mira, saliendo a trabajar, convenciéndote de que sí, sí eres bueno, pero más no creértelo. Fuera de allí, fuera de la cancha, fuera del rectángulo, siendo la misma persona que eres siempre. Elgo, ¿qué más te oído en esta temporada? ¿Qué me hicieron? Sí, ¿qué te hicieron? Todos. Pero no más que yo, en esta me vi un poquito mal. No, habrá un no que le quedó de la mano. En este, en este. ¿Qué es contra CM, no sé? ¿Contra CM? Contra CM. El que hizo caro, por ejemplo, ¿puede ser? Porque el sombranito se lo hizo a Prado. No, a mí. ¿A ti te hizo sombranito? Y me pegó una y que fue a despejar y me la pegaron a mí, también me dolió ese gol. Bueno, pero aparte de, ¿no? Sí, me imagino que hay goles que duelen más, ¿no? Veíamos ese duelo de dragones, tigres, ese último que hacen. Como salí del pulpo de molesto, independientemente de la polémica, ¿no? Este, pero yo digo, ¿cómo debo de leer este gol? O de repente tienes un partido, cinco o seis atajadas impresionantes y de repente se te escapó un conejito. Ojo, al mejor, señor, entonces le escapó un roli. Claro. Es así. Pero dices, tenía un partido impresionante y recibí ese gol. Bueno, recuerda el partido contra el Libertador. Ajá. La pare básquet. Un partidazo y se le fue a uno. Partidazo y él nos dio el 2 a 1 en la victoria. Sí, se le escapó ese día. Porque ahí ellos como que le echaron un poquito de agua y ahora aquí nos toca. A ver, esos goles duelen muchísimo. Ahora sí, nos vamos, Tiffany. Nos vamos. 11 y 50. Si tenemos vallenato, seguimos con vallenato. No lo sé. ¿Qué dice Coquito? Vallenato. ¿Sí tiene vallenato? Tenemos vallenato, así que con eso nos despedimos y nos vemos el jueves. De 10 a 11 y algo. Y ahorita saliendo el PNU. ¿Cómo afuczar Venezuela? Hay que ver cómo va el vikingo. ¿Cómo va el partido Williams? ¿El partido de la primera hora? ¿Cómo quedó? ¿O cómo va? ¿Cero a cero todavía? Ya tuvo que haber terminado. Claro, ya tuvo que haber terminado. A ver, a ver, a ver. Bueno, si no, a través de nuestro canal de YouTube, nuestro streaming de la Liga Fútbol de Fútbol 1. Y la Liga. Y el Instagram, arroba Liga Fútbol de Sala. 0 a 0, terminó. Que por cierto, íbamos a entregar una camiseta de Bucaneros. De Bucaneros. Sí, la tengo allí en la cartera. Vamos a ver quién se lleva la camisa del campeón del fútbol venezolano. Bueno, ahora sí, ya. Pitazo final. Nos despedimos porque nos van a botar del estudio. Nos vamos. No, no, no.